Proyecto de ley busca garantizar seguridad social para taxistas en todo el país. Senado le insiste al presidente Santos que debe firmar ley que reduce aportes de pensionados a salud. Esa es una legislatura récord. Termina legislatura histórica. 70 leyes aprobadas, 6 actos legislativos, 97 plenarias, 19 debates de control y un juicio político. Presidente Liscano entrega un Senado más transparente y abierto a la participación ciudadana. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de la legislatura que termina? Responden senadores. Dos históricos de la salsa le piden al Senado que los ayude a ser colombianos. Bienvenidos a NS Noticias. El próximo 20 de julio se instalan las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Mauricio Liscano entrega una corporación fortalecida que marcó historia con la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Y ese Congreso, Marcela, también se destacó por sacar adelante leyes de carácter social. Senador Liscano, termina una legislatura considerada histórica y denominada Legislatura de la Paz. ¿Cuál es su balance? Un cordial saludo para usted y un saludo muy afectuoso para todos los televidentes. Esta es una legislatura récord, histórica, de la cual todos los colombianos nos tenemos que sentir orgullosos. Desde el punto de vista cuantitativo, esta fue la legislatura que aprobó más proyectos de ley, 70, en la historia de Colombia. Más debates de control político, 19 debates. ¿Qué hizo más plenarias? 97 plenarias. Pero no leyes de cualquier manera, leyes cualitativamente importantes para los colombianos, como la refrendación de los acuerdos, la amnistía y toda la base fundamental para que hoy los colombianos podamos vivir en paz. Senador, ¿qué significa que por primera vez se haya implementado el mecanismo denominado Fast Track para aprobación y la implementación de los acuerdos de paz? Significa que pudimos ser innovadores, creativos, ante el mundo y ante el derecho. Porque pudimos, gracias a ese mecanismo que el mismo Congreso creó, valga la pena decirlo, pudimos aprobar actos legislativos que se demoraban un año o año y medio en seis meses y leyes que tomaban alrededor de seis meses en dos y tres meses. Porque entendíamos que los procesos de paz se caían en el mundo en su implementación. Entre más demorara la implementación, más aumentaba el riesgo de que el proceso de paz fracasara. Por eso el Congreso de Paz asumió la responsabilidad de trabajar intensamente, de aprobar los proyectos de ley de la paz mediante el mecanismo de Fast Track, que no significó, de manera alguna, como lo han dicho, la rendición del Congreso ante el Ejecutivo o ante el Gobierno. No, el Congreso jugó su papel, recibió las leyes, las modificó. Todas las leyes de paz fueron mejoradas por el Congreso de la República. La amnistía tuvo seis cambios, la Justicia Especial para la Paz tuvo 57 cambios. Y así sucesivamente el Congreso no solo asumió la responsabilidad, debatió intensamente las leyes de paz, sino que las mejoró y las hizo más adaptables al pueblo colombiano. ¿Cuáles fueron las principales leyes frente a la paz que se aprobaron en el Congreso? Todo el tema de la refrendación de los acuerdos, la ley del plebiscito, la ley de amnistía, la Justicia Especial para la Paz, que es una reforma constitucional, la cláusula de cumplimiento, que también es una reforma constitucional, la prohibición del paramilitarismo, los temas de voces de paz que pudieron participar en el Congreso, todo el tema de participación política, estatuto de la oposición y recursos para vías terciarias que salen de ciencia y tecnología para mejorar la habitabilidad y la conectividad de los municipios en Colombia. Senador, ¿qué queda pendiente en temas de paz? Nosotros implementamos el 70% de los acuerdos, sentamos los pilares y le dimos ruta a la paz en Colombia, le dimos vida jurídica para que nuestros hijos puedan vivir en paz y esas palabras como secuestro, violencia, pescas milagrosas, pues no queden sino en los diccionarios de historia. Senadores se comprometieron a revivir la discusión del proyecto de ley que busca garantizar la cobertura de salud y pensión para taxistas y transportadores de carga. Yo en estos momentos estoy viviendo como cuatro meses de seguridad social porque no he podido, porque si pago arriendo, si hago para el mercado, si le doy para los estudios de los chinos, no puedo hacer más. Situaciones como la de Jaime no se deben repetir. El proyecto de ley busca garantizar que los conductores de taxi y transportadores de carga cuenten con afiliación al sistema de seguridad social, es decir, que tengan derecho a pensión, salud y riesgos laborales. Para que toda persona que vaya a prestar ese servicio automáticamente tenga afiliación al sistema de seguridad social. Una persona que se dedica de ciento a esto es indispensable porque está haciendo sus aportes para salud y pensión y en un caso tal, a él lo estaría cubriendo. La iniciativa también contempla la solidaridad pensional para los conductores. Es un fondo que precisamente permite que aquellas personas que tienen los ingresos bajos puedan estar cotizando y el Estado le entra a suicidar otra parte. Porque no tiene sentido que quienes trabajan en jornadas bien largas no tengan ni seguridad social, ni derechos a protección en salud, ni derecho a salud en pensiones. El proyecto de ley que beneficiaría alrededor de 400 mil conductores entrará a ser discutido en el Senado en la próxima legislatura. Pensionados y trabajadores le exigen al presidente Santos sancionar la ley aprobada por el Congreso que reduce del 12 al 4 por ciento los aportes en salud de los jubilados. Frente a la posibilidad que el presidente Juan Manuel Santos objete la ley, los congresistas del Polo Democrático aseguran que insistirán porque este es un compromiso con los pensionados del país. Los pensionados de Colombia no van a aceptar, señor presidente, que usted objete el proyecto. De ahí que estamos convocando entonces para este martes 18 de julio a una movilización en toda Colombia. Estamos siendo muy solidarios porque, claro, los pensionados se van a movilizar, están muy irritados, tienen toda la razón, y va a haber reclamos de los pensionados en toda Colombia. También nosotros, como congresistas, que fuimos junto con Alexander López, promotores, todo el polo de esa idea, pues los estamos respaldando. De verdad es un crimen que cada pensionado esté pagando un 12 por ciento de impuesto. Eso está deteriorando su calidad de vida. El proyecto de ley beneficiará a cerca de un millón 133 mil pensionados pertenecientes al régimen de prima media y a 112 mil del régimen de ahorro individual garantizándoles una mejor calidad de vida. Las bancadas del Senado presentaron su informe de gestión. El Partido Conservador destacó su apoyo al proceso de paz y su gestión en el fortalecimiento económico y social. La bancada conservadora fue durante la legislatura protagonista en el trámite de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. En los temas de implementación de la paz desde la comisión primera, en el tema del presupuesto general de la nación, el de presupuesto adicional desde las comisiones económicas, en los temas de agricultura, de sidres, desde las comisiones quintas, en el mejoramiento de la salud. Lideró otros debates de control político sobre la atención a la ola invernal, los derechos de los menores de edad y el pandillismo. Lo del muro de la infamia electrónico para el tema de delitos de gente que ha violado menores, delincuentes en ese orden, aprobar, apoyar la cadena perpetua para violadores, iniciativas legislativas agropecuarias. El Partido Conservador define sus retos próximos en la consolidación de proyectos de bienestar social, el fortalecimiento económico e institucional. Mandar un mensaje claro, contundente, de cuidar la constitución, de cuidar la libertad, de cuidar la propiedad privada y de cuidar muchísimo la institucionalidad, para que desde ahí podamos reestructurar la justicia y los colombianos recuperen su confianza en el país. Asimismo fue determinante en los cuestionamientos al prestador del servicio eléctrico de la Costa Caribe. La aprobación de leyes de alto impacto social y la lucha frontal contra la corrupción fueron algunos de los mayores logros en la corporación. Durante esta legislativa para los senadores, lo bueno fue la calidad de las iniciativas legislativas, que se vieron representadas en dos aspectos, las que incidían directamente económicamente sobre la sociedad y los proyectos que se convirtieron en ley para sacar adelante el proceso de paz. Hicimos muchos debates de control político, de denuncia de la situación grave que se está presentando en muchas regiones del país, en términos de inseguridad. Se le ha enviado mensaje a la comunidad, al pueblo de Colombia, que se trabaje en el Congreso, se discute, que se hacen análisis serios, análisis con mucha dedicación. Yo creo que eso es bueno. Yo personalmente resalto todos esos temas positivos de la labor del Congreso de la República. Lo bueno, haber aprobado proyectos que tienen que ver con la reivindicación de los trabajadores de Colombia, cuando se logra bajar del 12 al 4%, el descuento que se les hace a las pensiones. Haber logrado resolver el tema de cientos, de miles, de millones de colombianos que no tenían resuelto el tema de la libertad militar. En el campo de la paz. Fundamentalmente se trabajó por la paz. Es un Congreso que puso en vigencia los acuerdos, que implementó los acuerdos para la paz y sigue trabajando sobre ese particular. Yo pienso que eso es muy bueno para el país. Los senadores resaltaron los debates de control político y la mediación de los senadores de las comisiones en los diferentes paros regionales y por sectores que se presentaron en el país. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, destacó también el perfil social que tuvo el Congreso durante esta legislatura. Senador, este Congreso también se destacó por impulsar leyes de corte social. ¿Cuáles fueron las principales? El Congreso de la República no solo trabajó por la paz. A lo que más hincapié le hizo fue a los temas sociales, a los temas de los ciudadanos. Inclusive, proyectos de ley que no eran del afecto del gobierno, nosotros los aprobamos a pesar de la oposición del gobierno porque creíamos que eran importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, el de la ley de pensiones, donde redujimos la cotización que los pensionados tienen que hacer en salud del 12 al 4%, un gran beneficio para todos los pensionados de Colombia. Las mujeres, hoy gracias a este Congreso se pensionan con 150 semanas menos. Reduvimos casi tres años de trabajo a la mujer colombiana para que pueda acceder a pensión. Este fue el Congreso de las Mujeres. Un mes más en las licencias de maternidad, las salas amigas para las mujeres, leyes importantes, por ejemplo, como el servicio militar, que es fundamental porque permitimos que los estratos de menos recursos paguen menos por la libreta militar, pero cuando vayan a prestar el servicio, les puedan pagar un salario de casi 300 mil pesos y no reciban menos de 60 mil pesos. Por eso proyectos de ley como esos fuimos, como las leyes que acabo de mencionar, son leyes que ayudan a reducir la pobreza, a mejorar la inequidad y a que el Estado mejore su compromiso social para sacar a tantísimos colombianos de la pobreza y a quienes están en clase media, les alcancen más los recursos para poder vivir mejor. Algunas de estas leyes están pendientes de sanción presidencial y ya el gobierno ha anunciado que las va a objetar. ¿Qué opina de esto? Este Congreso se va a parar firme en la defensa de esas leyes. El gobierno las podrá objetar, eso se lo permite la Constitución, pero nosotros no aceptaremos las objeciones y tendrá que irse esto a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Otra de las leyes que ha sido muy importante y de corte social es la que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos. ¿En qué consiste? Esta es una ley que además le sirve mucho a las empresas de servicios públicos, que se han opuesto a esta ley. ¿Por qué? Porque a la gente le cortan los servicios no porque quieras, porque no tiene cómo pagar. Entonces, si además de que el servicio se demora en llegar porque le ponen una barrera al ciudadano pobre, porque tiene que pagar para reconectar, obviamente si no tiene con qué pagar la factura, menos va a tener con qué pagar la reconexión. Entonces, si usted le quita la barrera de la reconexión a los estratos 1, 2 y 3, lo que va a permitir es que el ciudadano cuando tenga recursos acceda más rápido al servicio. Entonces, le sirve al ciudadano porque no tiene esa barrera, ese costo injusto de la reconexión, sino que le sirve a la empresa de servicios públicos porque, por supuesto, va a tener más ciudadanos usando los servicios y al final del día esto le generará más ingresos. Por eso, creemos que esta es una ley socialmente muy importante y técnicamente viable. Senador, ¿se puede decir que en esta legislatura el Congreso acabó con el abuso de las fotomultas? El Congreso acabó con el abuso de las fotomultas. Hoy ya ningún ciudadano podrá verse asaltado en su buena fe porque tendrá que existir un concepto previo por parte del Ministerio de Transporte para la ubicación de las fotomultas. Y ningún empresario se podrá ganar más del 10%. Hoy se ganaban hasta el 80% y 20% para el Estado. Hoy las alcaldías se tendrán que ganar el 90% y solo el 10% para los privados. Integrantes del Polo Democrático se apropiaron de la bandera de la lucha contra la corrupción al denunciar graves irregularidades en la contratación pública. El Polo, como partido de oposición, hizo una ardua lucha contra la corrupción a través del control político. Hemos estado trabajando en ciertos proyectos como beneficiar a los pensionados de Colombia, en fortalecer a la Universidad Nacional, en buscar que los grandes escándalos de corrupción tengan correlatos legislativos para poder reprimir a quienes son corruptos. Se ha podido probar en lo que hicieron en Reficar, con lo que hicieron con Isagen, con lo que hicieron con el sector salud, sector servicios públicos y con el sector educativo a propósito de toda la discusión que hay. De igual forma se la jugó fielmente por el acuerdo con la guerrilla de la FARC y reivindicó durante la legislatura sus posturas frente a las inequidades sociales. Así como también la lucha del pueblo de Buenaventura, del pueblo pacífico, la lucha de los niños de la Guajira. La agenda de la colectividad tiene asuntos ineludibles. Tenemos mucho interés en discutir los temas energéticos, los temas de las consultas populares que están haciendo las comunidades en distintos sitios para evitar la explotación mineral energética. Queremos seguir contribuyendo para sacar adelante toda la legislación de paz y por supuesto adelantar también el proceso del ELN. En el polo argumentan que como oposición enfrentan a las mayorías con una postura cualificada y en esa tarea gozan del acompañamiento de grupos sociales. Otro de los retos de la nueva legislatura es aprovechar el mecanismo del Fast Track para afianzar las leyes pendientes de paz. Bajo este mecanismo, el Congreso aprobó la ley de amnistía e indulto, el Estatuto de la Oposición, la ley que crea la Justicia Especial para la Paz, estableció las bases para el Partido Político de la FARC, aprobó los voceros del movimiento Voces de Paz y aprobó un artículo que brinda jurídica y constitucionalmente los acuerdos. Han sido muy importantes los debates y las reformas que se han venido aprobando y la Justicia Especial para la Paz. Era muy importante porque necesitábamos un principio que se llama celeridad en todo lo que tiene que ver con un proceso de paz que culmina y que se cristaliza y da toda una seguridad jurídica con la implementación de los acuerdos. Bajo el mecanismo del Fast Track, también las víctimas de conflicto están siendo representadas en los debates correspondientes a los acuerdos de La Habana. Logramos la aprobación de una proposición modificatoria de los acuerdos de paz para que las víctimas en todo tiempo puedan tener voz en los debates de Fast Track en el Congreso de la República. El mecanismo del Fast Track sufrió un traspiés cuando el pasado mes de mayo la Corte Constitucional ordenó que todas las iniciativas de los legisladores debían ser debatidas y votadas, haciendo más lento el trámite de los proyectos. Hasta ahora no se ha usado, lo vamos a usar en este pedido de sesiones que empieza el 20 de julio y veremos hasta dónde va. De todas maneras, yo creo que hay una mayoría de tronocistas que estamos en el acuerdo de paz. Son varios los proyectos que están pendientes por aprobar vía Fast Track, como la ley que crearía 16 cupos en la Cámara de Representantes para los próximos dos periodos legislativos. La ley que reglamentaría la justicia para los excombatientes y se deberá iniciar el trámite de proyectos polémicos como la reforma política y la reforma agraria. En concepto de varios senadores, la falta de tiempo fue el principal obstáculo para realizar más debates de control político a fondo. Entre los temas polémicos, opinan algunos, están los términos en que se firmó el acuerdo de paz con las Farc. Fueron muchos los debates que mantuvieron la tensión entre los partidos políticos. Lo malo de la legislatura fue el corto tiempo que por ley deja para adelantar debates de fondo y aprobar más leyes que benefician a los colombianos. Cada vez el Congreso es más censurado por la comunidad, por la sociedad, por la ciudadanía y mucho más cuando en la bandeja de prioridades y en la mente de los ciudadanos todavía retumba el eco de la reforma tributaria que naturalmente la gente la recibió como un hecho lesivo. Lo malo es que en esta legislatura se ha consolidado legalmente todas las concesiones o la mayoría de las concesiones que el gobierno nacional le ha hecho a las Farc. Se han aprobado la impunidad, se ha violentado la democracia, se han pervertido las instituciones democráticas. Lo malo, la reforma tributaria por supuesto que es muy lesiva y que golpea a la amplia base social que es la que recibe el impacto de la crisis económica. Lo malo, seguramente parte del ausentismo, parte de lo que ha habido aquí al interior del Congreso, falta de debates un poco más profundos en temas que son de gran importancia para todo el pueblo colombiano. La defensa de los derechos de la mujer y de los niños fue parte de la tarea que adelantó el partido Cambio Radical durante la legislatura que terminó. La bancada de Cambio Radical considera que su gestión legislativa ha sido coherente con su bandera ideológica. Acompañó la iniciativa de paz pero presentó observaciones y modificaciones a varios proyectos de estas iniciativas que fueron acogidas por el gobierno. Creo que ha sido una bancada dinámica, una bancada que se ha concentrado en los problemas estructurales del país. En el tema de paz se volcaron a apoyar pero reiteran que les quedó faltando debate. Haber tenido condiciones de mayor discusión dentro de lo que fue el proceso. El tema del fast track limitó mucho la posibilidad de que se interpusieran proposiciones. En el análisis de país tienen asuntos puntuales a los que le han puesto lupa. Me preocupa mucho el tema económico y creo que en seguridad en ciertas regiones venimos teniendo problemas muy graves como los de la extorsión. Cambio Radical resalta proyectos gestionados como el código de policía, el régimen de propiedad horizontal y agilidad en procesos de adopción de menores. En la Secretaría del Senado se posesionó el senador Roberto Ortiz, el líder social caleño del Partido Liberal asumió la curul en reemplazo de la senadora Sofía Gaviria quien se encuentra en licencia de maternidad. Los cultivadores de abejas podrían recibir apoyo y beneficios especiales para mejorar esta agroindustria según lo contempla un proyecto de ley. Impulsar la apicultura o el cultivo de abejas es la apuesta de un proyecto que se radicará en la nueva legislatura. Las abejas son los insectos de mucho beneficio que polinizan las flores y polinizan los árboles. La iniciativa busca primero proteger los cultivos de abejas que están siendo afectados por el efecto de agroquímicos y segundo aprovechar sus productos y nutrientes como la miel la cera y la jalea. En muchos países del mundo como en la India y en el África impulsan el vaso de leche y la cucharada de miel porque contiene bastante proteína. El proyecto se está realizando con el apoyo de organizaciones sociales la FAO apicultores y varias universidades. Uno de los objetivos del presidente del Congreso Mauricio Liscano fue fortalecer la corporación para que fuera más transparente un parlamento de puertas abiertas. Senador durante su presidencia usted fue muy enfático y persistente en el tema de la transparencia ¿por qué? Yo me comprometí el 20 de julio y me comprometí casi toda mi vida con que las instituciones públicas sean transparentes y abiertas a la comunidad. Este Congreso hay que decirlo con sinceridad goza de mucha desconfianza por parte de los colombianos y así es todos los congresos en el mundo. Yo me comprometí a recuperar la confianza de los colombianos por eso firmé un convenio con Colombia Compre Eficiente que dirige la PACA Zuleta para que todas las contratos oígase bien todos los contratos se hicieran a través de esa página web y con esa plataforma hoy podemos decir que no se perdió un peso en la contratación no manejamos un peso todo fue a través de subastas inversas y transparentemente de la misma manera quisimos acercar este Congreso a la comunidad creamos la aplicación Mi Senado que ya tiene 55 mil descargas donde los ciudadanos pueden ver cómo votan los senadores cómo asisten luchamos contra el ausentismo 16 foros en todo el país recorrimos Colombia escuchando a los colombianos resolviéndole sus problemas haciéndole seguimiento con los ministros y un programa hermoso que es uno de los que más orgulloso me siento yo que es el programa Yo Represento donde invitamos alrededor de mil jóvenes a que se jugaran el papel de roles como senadores aprobaran proyectos conocieran cómo funciona el Congreso y lo más importante se enamoraran de la política para que en el futuro sean congresistas y mejoren esta profesión nuestra que tanto lo necesito ¿Cómo le fue en el contacto con la comunidad? ¿Por qué decidió sacar al Congreso del Capitolio y llevarlo a las regiones? A los colombianos hay que escucharlos muchas veces la solución de un problema empieza por escuchar a la persona y por eso el Congreso en Bogotá muchas veces autista a los problemas del país pues no lo resuelve por eso quisimos irnos con las bancadas regionales con los senadores 16 foros recorriendo el país más de 15 mil personas con las que tuvimos contacto y dentro escuchándolos muchas veces nos regañaban otras veces nos pedían cosas otras veces nos aplaudían pero fue un diálogo franco con los colombianos donde al final pudimos encontrar soluciones a problemáticas regionales que escogimos con mucho cuidado y a las cuales les hicimos con las bancadas del Congreso seguimiento y muchos pero muchos problemas resolvimos y a muchos pero muchos colombianos escuchamos y muchos muchos colombianos se desahogaron ante el país la salsa se tomó el Congreso los legendarios Richie Ray y Bobby Cruz llegaron al Capitolio en busca de apoyo para obtener la nacionalidad colombiana el dúo que apuesta a bailar salsa a los colombianos con éxitos como sonido bestial y jala jala visitó el Congreso de la República esta vez los salceros vinieron con la intención de obtener la nacionalidad colombiana estamos número uno 54 años más tarde como yo puedo pagarles a todos bueno pensé que la única manera es siendo colombiano también ok así que es mi manera de decirles a toda la República gracias desde el Congreso se reiteró el compromiso con los artistas para que su deseo se cumpla ellos se sienten colombianos actúan con los colombianos y quieren tener la cédula de Colombia y es el compromiso de nosotros de ayudar a que la Cancillería y la Presidencia de la República consideren y aprueben esa solicitud Richie Rey y Bobby Cruz se despidieron del Senado enviando un mensaje a los colombianos y cantando su más reciente éxito el mensaje es el siguiente buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas cua 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 cu